Uno como mayor ya es un poquito diferente. Por su parte, a los gobernadores que les fue muy bien fueron a Edgar Enrique Martínez de Sucre, quien se posesionó en el primer lugar con un 75%, en el segundo lugar Camilo Romero de Nariño con un 74% y el tercer lugar fue para Francisco Fernando Valle desde Cesar con un 74%. Por su parte, el gobernador de Santander, Didier Tavera, no apareció en el listado y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, quedó entre los peores, calificados con un 53%. La administración de Rodolfo Hernández es una propuesta de gobierno independiente. Tiene una fuerte posición en el Consejo de Bucaramanga. Por eso hay que dejar que el alcalde haga lo que quiera porque él sabe lo que está haciendo. Si sacó adelante una empresa y es exitosa, él sabe lo que está haciendo. Si le ganó a los politiqueros, él sabe lo que está haciendo. Si está dándole duro y denunciando la corrupción, ayudémosle, no lo critiquemos. Oremos por él para que Dios le siga dando sabiduría. Que no haga ninguna obra, pero que saque a todas esas ratas, que limpie la corrupción. Porque la plata que se roba la corrupción, ustedes vieron dónde se posesionó él, ¿no? En el puesto de salud del barrio de Los Estoraques. Que dice que ya lo habían entregado y cuando se posesionó, se posesionó en medio de la obra negra de arena, de tierra, de cemento, de palos, de todo. Porque ese puesto de salud supuestamente ya lo habían entregado y estaba en perfectas condiciones, pero en papeles, para cobrarle el cheque, cobrarle la plata que se robaron. Pero el salón comunal estaba mal, por eso se posesionó allá. Con 30 mil millones de pesos que genera utilidades el acueducto de Bucaramanga, el alcalde puede hasta darle gratis el agua a la gente de Estratos 1, 2 y 3. Por eso es bueno que usted en las próximas elecciones vaya analizando y piense y vote por un alcalde que no sea politiquero, una propuesta diferente y que ojalá siga los lineamientos del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Miren ahora lo que dice Martín Camilo Carvajal, pero primero vamos a comprarle puestos de motos. ¿Usted quiere comprar una llanta? Se la monten gratis, ¿cierto? Y que le vendan la llanta más barata. ¿Quiere comprar un aceite también para la moto? Que se lo cambien gratis y que se lo vendan más barato. ¿En dónde? En Almacén C-Motos, en Avenida Quebrada, cerca de Carrera 13. Y en Almacén C-Motos, la 21, en la Carrera 21 con Calle 41. Los repuestos son más baratos, son originales, no son chiviados. Repuestos para Suzuki, para Uteco, para Yamaha, para Acaté, para Honda. ¿Cuál es la moto suya? ¿Qué marca tiene? Vaya, pregúntenle el concesionero y cuánto le va a dar un repuesto original y luego pregúntale a los Solomotos a ver si no es más barato. Solomotos, la 21, Carrera 21 con Calle 41 y Almacén C-Motos, Avenida Quebrada, cerca de Carrera 13, esquina. Ahora sí, ¿qué dice el gerente o el director de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Martín Camilo Carvajal? Le va a aplicar la ley 1333, o sea, la ley ambiental, a los señores de Cajazán que secaron el lago con el pretexto dice que fue que se le dañó la compuerta, que por las lluvias vea. Nunca, nunca pasó eso. Lo que pasó fue que hicieron un acuerdo con una construcción que hace el exalcalde de Piedecuesta, Raúl Cardoso, que allanó un terreno. No tenían dónde botar la tierra. Llegó un acuerdo con Confenalco. Ah, sí, venga, le recibimos la tierra, le dijeron los de Confenalco. Porque ahí tenían proyectado, y si son mentiras, que me diga alguien de Confenalco que se atreva a decir la verdad, que no le coma, que respóndale primero a Dios más que responderle a los hombres. Que diga alguien de Confenalco, como me lo dijo alguien de Confenalco, que Confenalco pretendía construir en donde está el lago dos o tres salones para fiestas y alquilarlos. Entonces, le importó cinco matar peces, matar babillas, matar tortuguitas, esa tragedia, ese crimen ambiental que cometieron. ¿Qué dice Martín Camilo Carvajal, el director de la Corporación de Defensa de la Meseta? ¿Lo va a apretar? ¿Les va a poner las denuncias penales o no? Funcionarios de la CDMB atendieron el caso y se encargaron de recolectar las especies que se salvaron de la catástrofe ambiental. En el recorrido que hemos continuado en la mañana de hoy, encontramos dos tortugas y coteas sobre la quebrada y otras sobre el lago. Igualmente, hemos encontrado diez tortugas que estaban en la petar, especies que serán trasladadas a nuestro centro de fauna y flora, donde se evaluará su estado y se hará la recuperación necesaria antes de darle una disposición final a estos animalitos. La Corporación Ambiental rechazó rotundamente el deterioro de la fauna y la flora de este ecosistema. La ley 99.93 faculta a las corporaciones autónomas regionales como autoridades ambientales. En ese sentido, cuando se trata de espacios de carácter público o privado, siempre que existan afectaciones de tipo ambiental, se debe pedir y contar con los permisos previos a cualquier actuación por parte de la autoridad ambiental. Anunció también las sanciones correspondientes y reparaciones de este daño, tal como lo contempla la ley. Las sanciones están reguladas por la ley 1333. Sencillamente, el proceso es un proceso administrativo que puede llegar con multas a la entidad infractora y también obligaciones de hacer. Normalmente, se solicitan compensaciones y demás conforme a la evaluación que se haga del daño. Llenar nuevamente el lago es una de las primeras obligaciones que deberá cumplir el establecimiento de recreación. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concorpia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, motero. No se le olvide que si usted quiere comprar la moto que no le gusta la gasolina, debe comprarla en almacén Motos y Motos. Si quiere comprar la moto de alto cilindraje, también en Motos y Motos. Si quiere comprar la Discovery 150, Discovery 150, 125 y 110, en Motos y Motos. Llegó la nueva Pulsar 150 NS a Motos y Motos. También tiene la Pulsar 200, la Pulsar 180, la Pulsar de todas las Pulsar, todas las marcas de motos, las Kiko, las Agility. ¿En dónde está Almacén Motos y Motos? En Lebrija, en Piedecuesta, en Girón, en El Poblado, en Bucaramanga, la principal, Motos y Motos en el Boulevard Santander, una cuadra más abajo de la Glorieta del Parque San Francisco con Carrera 20. Y en la Carrera 27 con Calle 52, enseguida en la González Valencia, están Motos y Motos para que usted compre las motos de alto cilindraje. Seguimos en impacto. Uy, me salí de dónde era, señor, ¿dónde estoy? Bueno, ya. Bueno, ¿cuál es la respuesta sobre el mismo tema del lago? Esa respuesta insulsa que da Cajazán. La gente cree pendeja a los demás. No, que es que se nos dañó una compuerta. No, que sí íbamos a trabajar. No, que es que estamos haciendo los planes de mitigación. ¿Por qué no le dicen la verdad a la gente, a la ciudadanía? Que es que secaron el lago porque iban a rellenarlo con tierra que traían de pie de cuesta, que no tenía dónde botarla y constructor Raúl Cardoso de un proyecto de vivienda y que ahí Cajazán iba a hacer la construcción de cuatro o dos salones para fiestas, para alquilarlos. No importa que murieran pescados, lagos y no importa nada el daño ambiental que causaban en época de sequía. Lo que importaba era que construyeran. Pero como le descubrimos el negocio y como cometieron un delito ambiental, pues que los echen a la cárcel. Porque ahora dicen, no, que se nos rompió una compuerta. Y sí, estamos haciendo los planes de mitigación. Mire. Luego de que se conociera una alteración en la flora y fauna del lago artificial del Centro Recreacional de Campo Alegre de Cajazán, dicha entidad, en conjunto con la CDMB, emprendieron un proceso de obras de mitigación en el ecosistema. Estamos junto con la corporación, pues apoyándonos en las consideraciones de ellos y en nuestros técnicos ambientales para poder desarrollar las obras de mitigación. De acuerdo a las obras de mitigación, pues se mirará el resultado final de estas obras y cuáles deben ser las actuaciones de la caja frente a las condiciones de estas láminas de agua. Adicionalmente, Cajazán reveló los detalles de la investigación de la CDMB sobre las causas del impacto ambiental del ecocidio. Una de las compuertas del lago falló y el lago, pues, probó una desocupación total del lago hacia la fuente de la quebrada. Esta fue la situación que se presentó, pues, prestos a eso también. La corporación nos visitó desde el día de ayer. Hicimos una inspección de las condiciones como está. Hemos tenido un buen acompañamiento de ellos desde ayer, de hoy todo el día. Hoy han estado allá indicándonos cuál debe ser la situación que debemos manejar con las especies que hayan podido estar ahí. Las obras de mitigación en el lago irían por los próximos tres meses, proceso que estará acompañado por la CDMB. La cantidad de lodo que tiene el lago es muy, muy alta. En eso estamos en este momento y, pues, lamentando que haya sucedido este accidente el lunes en la noche, pero muy prestos a poder acatar todas las orientaciones de la corporación. Sin embargo, la CDMB iniciará un proceso sancionatorio por el ecocidio de los peces en el lago artificial del Centro Recreacional de Campo Alegre de Cajazán. El cuantico de que sí, que vamos a tener una obra de mitigación. Sí, claro, que el lago estaba lleno de lodo. Pues, es que aquí, por Dios, tiene uno que ser muy bruto para saber que en un lago hay lodo porque el agua suelta la tierra y se hace lodo. ¡Claro! Tiene uno que ser muy animal para saber que en una piedra hay quebradas y que hay agua también. Las sanciones las tienen que meter y con todas, con todas que se la metan, porque esa gente no merece nada. Esa gente merece que le metan hasta cárcel por delitos ambientales. ¿Cómo un pobre campesino que tumba un rastrojo o le mete candela a un potrero, a ese sí lo sancionan y le sacan millonarias multas? Ahora, Cajazán, el gerente, los directivos que autorizaron eso, a ellos no les cabe responsabilidad porque ellos fueron los que dieron la orden, los que firmaron. A mí no me digan que no, que es que el director de vivienda, el proyecto de vivienda fue el que hizo eso, que autorizó, o el director o el administrador de la sede que autorizó eso. ¡No! No me quedan tan pendejos, el que hizo eso fue el gerente, que autorizó el acuerdo que llegaron con el otro constructor para que sacaran la tierra de pie de cuesta y rellenaran el lago, pero había que sacarle el agua porque habían que construir unas estaciones de vivienda. Que busquen en todos los computadores, en todos los correos electrónicos. La policía ambiental que se encargue de eso, pero hay que meter a la cárcel y sancionar a esos irresponsables que hicieron eso con la ciudad, con la naturaleza, que hicieron eso con los pobres pececitos y sobre todo con la gente que vivía de la quebrada esa que era que sacaba el pescadito de ahí. Dios mío, qué terrible, ¿no? Pero bueno, de todo le tendrán que dar cuentas al señor. Seguimos en impacto. Usted debe transitar como motociclista por la mitad de la vía. No transite por ninguno de los otros carriles, especialmente viniendo de la Puerta del Sol hacia el Parque de los Niños. Así haya trancón en los otros carriles. Usted como motociclista no se insajee. Nos está dando una oportunidad el alcalde. Aprovechémosla, no seamos vos. Debemos aprovechar esto. La policía dice que el asesinato de ayer en la mañana, donde el vendedor de plátanos irresponsable, que ya estará ardiendo en el infierno al miserable, porque no respetó a los hijos, mató a la mamá de sus hijitos, la mató delante de ellos. Si la señora no lo quería y no quería vivir por él, sería por algo. El hijito de tres años, ¿ahora qué? Y la pobre muchacha de 17, ¿cómo llegó llorando a la plaza? Qué miserable, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó al fin, coronel Rojas? Una pareja que venía presentando un proceso de separación, tema de violencia intrafamiliar. El señor llega en hora de la madrugada a la casa, instaura una discusión con su esposa, le dispara con un arma de fuego, propinándole casi de forma inmediata a la muerte. Al verla en el piso, él se dispara autoeliminándose. Lo delicado, de pronto, es la joven, la hija, una de las siete mayores, presenció el hecho. El oficial aseguró que las pesquisas iniciales tipificarían un feminicidio, pero esto lo determinarán los análisis y las investigaciones de las autoridades judiciales y no ocultó su alarma y preocupación por los reiterados crímenes relacionados con la intolerancia y las reacciones violentas. La intolerancia social es un cáncer que está consumiendo en este momento la sociedad, buscar alternativas de resolución de conflictos, de diálogos y acudir a la primera instancia que es el diálogo y tratar de solucionar los problemas a través de este mecanismo. Finalmente Rojas insistió en la necesidad de denunciar los casos de violencia intrafamiliar para evitar estos desenlaces fatales y que causan muerte y olor y dejan huérfanos. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Bueno, ¿qué tal esto? ¿Usted cree que un hombre debe matar o asesinar a su esposa? ¿Usted cree que le falta qué? Más que el diálogo. ¿Qué le falta a un hogar así? Dios. Una mujer es la que debe conducir el hogar y conducir el hombre hacia Dios con oración, con ejemplo, llevando a sus hijos a la iglesia, siendo una buena esposa, amorosa, fiel, orando por su esposo. El esposo ve el comportamiento de ella, el cambio de ella, el cambio de sus hijos. No esperar a que el otro cambie, sino soy yo quien tengo que cambiar. Entonces, buscar a Dios. Por eso es importante que busquemos a Dios. Yo los invito a que vayan a la iglesia cristiana, embajadores de Cristo, en la calle 45, con carrera 14A. O que vayan a la iglesia en la chorrera de Don Juan, a Casa sobre la Roca. O la que quieran, una iglesia cristiana, pero que sea trinitaria, que no sea aleluya. Y o la iglesia católica también, donde hay buenos sacerdotes que son carismáticos, que enseñan sobre la palabra de Dios. Entonces, allá es donde debemos ir. Pero vayamos, busquemos a Dios. Porque sin Dios estamos mal. Ahí no hay psicólogo, no hay diálogo que valga. El mejor psicólogo, el mejor diálogo es basado en la palabra de Dios y el respeto. Bueno, otra vez, los militares venezolanos. ¿Cuántas veces? Muchas. Le han quemado las casitas a los campesinos, le han robado los mercados. En territorio colombiano. Está bien que fuera en territorio venezolano, pero militares venezolanos en Colombia. Ah, pero aquí como el ejército, poco sirve para esos casos. Nunca ha servido para defender a los nacionales. Entonces, los militares venezolanos, cada vez que quieren llegar, robar, destruir, matar, quemar, hacen lo que quieran. Vean lo que volvieron a hacer. Por cuántas noticias yo les he pasado de estas, muchas, ¿no? En Tibú. Este video fue entregado por uno de los afectados en la vereda Galán, en el corregimiento de La Gavarra, en límites con el país venezolano. Según el propietario de esta finca, hombres de la Guardia Venezolana llegaron hasta el sector en helicóptero y pidieron a los moradores que se fueran de sus viviendas y posteriormente incineraron una de ellas. informan que alrededor de las ocho de la mañana empezaron por toda la línea fronteriza unos helicópteros, tres helicópteros de la Guardia Venezolana a sobrevolar. Alrededor de las ocho de la mañana empezaron toda la mañana y cerca de las once aterrizaron entre una escuela y la vivienda de ellos, una escuela que hay, la escuela de la vereda. Aterrizaron y llegaron a insultarlos y se metieron a las casas abusivamente y empezaron a botarles todos los objetos al suelo, la ropa y todo, empezaron a revolcarles todo y apenas salieron a la vivienda, le prendieron fuego a la vivienda del señor Jorge. El secretario de Gobierno de Norte de Santander rechazó tal hecho y pidió que la Cancillería colombiana tome cartas en el asunto y exponga ante el vecino país esa posible violación de la soberanía que se ha vuelto repetitiva por la fuerza pública venezolana. Definitivamente, como autoridades en el norte de Santander, nosotros no podemos seguir permitiendo que extranjeros, presuntamente, como nos ha confirmado el ejército, hagan incursión con vejámenes. Han quemado una casa en la vereda Galán, jurisdicción de Tibú. Increíble, siguen haciendo de las suyas. Santos no dice nada porque Santos le da miedo con Maduro porque Maduro es amigo de la guerrilla de la FARC y el ELN. Y el ejército, que es el encargado, tampoco hace nada. La misión constitucional del ejército es guardar nuestras fronteras, proteger a nuestros nacionales. No se le olvide, señor general, señores comandantes militares, no es que están dormidos. A mí me importa si se arrechan, me importa un bledo si se arrechan. De malas, porque yo les cante la tabla, yo les digo la verdad porque yo sé de leyes y sé qué es lo que tienen que hacer ustedes, proteger a los colombianos. Parece que fueran aliados de los militares de la Guardia Nacional y el ejército venezolano que son aliados de la guerrilla, aliados del ELN y las FARC. Entonces parece que el ejército también estuviera en lo mismo. Y no me digan a decir que yo soy irrespetuoso porque estoy diciendo esto, de malas. Pero tienen que proteger a nuestros campesinos pobres cada vez que los ataques de la Guardia del ejército venezolano hagan lo que les dé la gana aquí, de malas si se arrechan. Bueno, peligro en la autopista. Otra vez se lo advertimos y mire, ya van cuatro días advirtiéndosele a la alcaldía de Pidecuesta, al área metropolitana, para que rocen a Metrolínea, para que arreglen los semáforos en los retornos de la autopista y no lo han arreglado. Qué vergüenza, ¿no? Mediante esta carta dirigida a la gerente de Metrolínea, la alcaldía de Pidecuesta, recomienda que los buses del sistema no transiten por el carril exclusivo de la autopista para evitar accidentes de tránsito mientras se adelantan trabajos de mantenimiento en los semáforos y separadores del sector. Pues siempre no había, pero así seguido, continuo, ¿no? Muy rarita vez, sobre todo hacia allá, hacia el lado del vivero, de mulatas. Pero aquí en este y aquí, ¿no? No había así accidentes. Uno de los factores que incide en los accidentes de tránsito en la autopista Pidecuesta en los retornos en la espesa vegetación construye la visión de los conductores. Pues precaución, sí, mirar para lado y lado y usted sabe que usted pasa, si usted es buen chofer, pasa bien y si es mal chofer, se manda como una loca, ¿sí o no? Por su parte, el alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, espera que los accidentes de tránsito en la autopista disminuyan. Por el abuso del exceso de velocidad por parte de algunos conductores, hemos tenido tres accidentes de tránsito. Imprudencias, precisamente, de los conductores que en el estado de las vías que se encuentran después de un fuerte aguacero, debemos ser más prudentes y manejar con mucho mayor cuidado. En la última semana, se han presentado tres accidentes de tránsito que han dejado seis personas heridas en la autopista que une a Florida Blanca con Pidecuesta. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados e equipicción. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Carrera 18 calle 48 donde debemos ir a comprar los cascos, los chalecos, las barras protectoras para las motos, los baúles, todos los accesorios por Plas, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Hay 500 vacantes en salud. 500 vacantes también que, o sea, bueno, entre todas. Salud, Administración y Finanzas en Florida Blanca, en la Feria del Empleo del SENA y de mi amigo el alcalde Héctor Mantilla. Saludos, motero. Para aplicar a una oferta de empleo de la primera microrueda programada por el SENA y la Alcaldía de Florida Blanca. En esta oportunidad son más de 500 las vacantes en las áreas de la salud y las áreas de la administración y finanzas que están disponibles. Ana María, desde muy temprano, inscribió su hoja de vida para postularse a una de las 514 vacantes disponibles en la primera microrueda del empleo del SENA y la Alcaldía de Florida Blanca. Esta administradora de empresas lleva cinco años sin ejercer lo que estudió, razón por la cual espera que se cumpla el milagro de poder ubicarse en el sector público o privado. Me gustaría, pues, tener un empleo en el sector público, pero, pues, también estoy acá esperando a ver si una empresa privada, pues, como te digo, se ajusta mis necesidades a lo que quiero y, pues, y quiero ejercer mi profesión porque realmente no lo he podido hacer. Andrés Quintero es uno entre varios bachilleres que llegó hasta la microrueda con el ánimo de obtener un empleo. En esta oportunidad como conductor para poder pagar sus estudios de licenciatura en idiomas. Independientemente de que tengamos o no experiencia, pues, nos den la oportunidad de entrar a trabajar en cualquier cosa. Esta primera microrueda de empleo del SENA en asocio con la Alcaldía de Florida Blanca, aparte de ofrecer empleo, también acompaña durante el año a los ciudadanos a ubicarse en la red de empresas del área metropolitana. Pero antes de la microrueda nosotros conseguimos más de 150 vacantes ya que hemos venido gestionándolos con los empresarios y con las demás entidades del área metropolitana. Para María Yanira Rodríguez, una madre cabeza de familia desempleada desde hace seis meses, la falta de empleo es proporcional a las pocas garantías del Estado. Veo muchos jóvenes, estoy asombrada, tantos jóvenes que no pueden estudiar, que pasan hojas de vida, mi hijo ya ha pasado como en ocho partes. Los primeros resultados de los seleccionados se darían en las próximas semanas. Esto conforme al criterio de las empresas oferentes. Qué bien, señor alcalde de Florida y qué bien, nuestro amigo David, director del Sena. ¿Cuáles notas tenemos de motos y motos? Para que usted quiera comprar una moto, piense en una muy buena moto, que sea barata, que sea, que le den facilidades para comprarla y que además usted tenga los repuestos ahí, porque muchos que venden motos no tienen repuesto para darle una garantía. En motos y motos. En motos y motos accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en motos y motos. Motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En motos y motos compra tu Boxer Z100, la que no le gusta la gasolina. En motos y motos accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En motos y motos encuentras la Discover 150, 125 y 110. En motos y motos accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Motos y motos te invitan a ser realidad el sueño de comprar moto. En motos y motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KPM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana. No se les olvide, por eso lo pasamos los cuatro seguidos vía Yadir, para que la moto que usted quiera de alto, de bajo cilindraje, señoritera, para trabajar, para viajar, para hacer domicilios, para que vaya suave, en motos y motos y en una alta cilindraje de la barraquera. Motos y motos en todas las direcciones. Gracias, Dios me los bendiga, que tengan feliz noche, saludos moteros, dos al pecho, uno arriba, y descansen. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director, José Velásquez Pereira. El siguiente programa es apto para toda la familia, no con quien se ve de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. A pesar de que el balance entre la oferta y la demanda ya es favorable, hay una tendencia a estabilizarse. Suspendido el razonamiento de agua en la zona 5 de Bucaramanga, así lo confirmó el acueducto metropolitano de la ciudad. Y con el fin de atraer más turistas al departamento, la gobernación de Santander se reunió con gremios de los municipios para unir esfuerzos y mejorar las fachadas de las viviendas. Y la nueva maquinaria que trata los vixiriedos en el Carrasco le cuesta a la administración municipal 135 millones de pesos. Conozca en TVC Noticias las razones de por qué las obras del centro de convenciones se ejecutan a paso lento debido a que la administración anterior no entregó los planos. Y esas dos parejas de personas fueron capturadas en un centro comercial de Florida Blanca. Al parecer cuando minutos antes hurtaron ese celular. Independiente Santa Fe no pudo con Corinthians. Espere toda la información en la ampliación de TVC Noticias. Y sorpresa en la UEFA Champions League con empate 2-2 y PSG. Y Nacional goleó a Fortaleza en duelo aplazado en el 3-1. Y para hoy tenemos las selvas de Chocó y una instalación de fuente en China. Estos videos hoy en Trendy Topic. El siguiente programa es apto para adultos puede contener escenas de sexo en violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. de la familia y el transporte. Y el transporte. Gracias a Dios estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira. Saludos moteros. Dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Este es el enlace en el que están viendo aquí en donde usted nos puede ver. www.canaltvc.com.co www.canaltvc.com.co Ahí usted puede ver por internet el programa en vivo. Lo puede ver y recomendar a sus familiares, amigos o personas que nos vean en otras ciudades de Colombia. Seguimos o comenzamos en impacto con los titulares de las principales informaciones que le vamos a presentar esta noche. Más de 100 motociclistas fueron sancionados y sus motos inmovilizadas por transitar por el carril exclusivo de Metrolínea que está prohibido esta mañana en el viaducto García Cadena. Motocicletas y motociclistas fueron esperados por los agentes de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y de la Policía Seccional de Tránsito y Transporte porque algunos insisten en ser irresponsables en querer ser afanados y ahí se les acabó el afán y tendrán que afanarse ahora sí pero por sacar 400 mil pesos de multa que vale más el valor de la grúa 38 mil pesos más 26 mil pesos diarios de patios y hasta que no paguen la sanción no pueden secar la moto hasta que no paguen la multa así debe ser. Atentos con los ladrones porque esta banda de 7 fleteros o de perdón de 7 ladrones dos mujeres o 3 mujeres y 4 hombres que intentaron robar un almacén o una papelería en Barranca Bermeja ya están en Bucaramanga porque en Barranca Bermeja están bastante curtidos entonces llegaron a Bucaramanga a hacer de las suyas para que estén atentos los almacenes de cadena y sobre todo algunos negocios en barrios que quedan prácticamente solos. Moisés Angulo estará en Barranca Bermeja este fin de semana el próximo domingo estará en un hotel de Barranca Bermeja dando una predicación de lo que es ser un buen cristiano alegre sin ser como se dice fanático y sin ser aleluya pero siendo una persona responsable con las cosas que Dios manda. También los peatones o los adultos mayores son las personas que últimamente se han visto más involucrados en accidentes de tránsito por no utilizar los puentes peatonales y exponerse al riesgo constante al atravesar las vías especialmente las zonas peligrosas de la ciudad debajo de los puentes peatonales personas mayores y motociclistas como los que sancionaron hoy que son víctimas también de accidentes de tránsito. Juan Camilo Carvajal Martín Camilo Carvajal perdón director de la corporación de la defensa para la meseta de Bucaramanga anuncia sanciones y la aplicación de la ley 1333 para las personas que causaron la tragedia ambiental la mortadad de peces y especies animales al secar el lago de Cajazán la policía di perdón ah sí señor Cajazán dio una respuesta insulsa ante el crimen ambiental que estaba cometiendo según la información que nos presenta el canal el alcalde Rodolfo tenemos no la alcancía copiar aquí ¿qué me dice el alcalde Rodolfo? el alcalde Rodolfo Hernández resultó con el 78% de popularidad es uno de los tres mejores alcaldes de Colombia por encima de otros alcaldes que ya se los vamos a mostrar según la encuesta de CMI Centro Nacional de Consultoría El Espectador y la encuesta de medios se quedó cortico el alcalde tenía en la encuesta que se hizo en Bucaramanga el 70% de favorabilidad ahora tiene el 78% es el tercer mejor alcalde de Colombia según la misma gente ¿no? en Almacense Motos donde usted puede comprar todos los repuestos de motos la policía dice que el crimen pasional que ocurrió en el barrio San Francisco en el edificio Omagatres según el coronel Reinaldo Rojas se debe a la intolerancia a la falta de diálogo yo le digo que es falta de Dios ese feminicidio que se cometió delante de sus hijos por parte de este sujeto irresponsable que ya debe estar ardiendo en el infierno por esa razón otra vez los militares venezolanos incursionaron en territorio colombiano esta vez cerca al municipio de Tibú en el norte de Santander llegaron sobrevolaron los helicópteros aterrizaron le botaron las cosas a los campesinos se robaron el mercado y después le metieron candela a las viviendas de estos humildes colombianos sin que el ejército nacional que está obligado a contrarrestar y a proteger a nuestros nacionales haya respondido a la agresión ni tampoco que la cancillería haya hecho algo ni el gobierno del presidente Santos hasta cuando la segunda división del ejército que está obligado a proteger nuestras fronteras también y a proteger a los ciudadanos colombianos ha sido testigo de cuántas veces muchas veces que los venezolanos han invadido territorio colombiano peligro en la autopista Piedecuesta por Monte Alto nuevamente denunciamos porque a pesar de que hemos denunciado toda la semana el Monte Alto en la autopista Piedecuesta los semáforos dañados que le dan paso a Metrolínea en los retornos de Platacero y el retorno también que hay en Cajazán aún no se toman acciones no vemos que nadie haga algo ni la alcaldía de Piedecuesta ni el área metropolitana de Bucaramanga la gobernación de Santander y el gobernador Didier Tavera dentro del Plan Nacional de Desarrollo contemplan la construcción del Parque Nacional del Cacao en reunión que sostuvo el gobernador con el presidente ejecutivo de Fede Cacao el doctor Edward Pinzón y también con miembros de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos USAID 500 vacantes en salud administración y finanzas tiene el municipio de Florida Blanca para las mujeres y hombres que no tienen empleo eso comenzó esa feria del empleo en el municipio de Florida Blanca desde hoy patrocinado por el SENA y la alcaldía comenzamos que brutalidad la que están cometiendo algunos motociclistas que son afanados me mandaron un video también donde unos motociclistas pasan por los andenes en los trancones si lo están haciendo y ojalá empiecen los agentes de tránsito a quitar llaves y a quitar motos y a echar a las grudas porque la moto es para respetar las normas de tránsito no es para pasarse por los andenes en cualquier momentico uno en un trancon puede pasar fácilmente entonces si hay motociclistas que esperan ¿por qué hay otros que no esperan y otros que quieren mandarse por la más fácil por los andenes pitándole a los peatones peatones no se quite párese y graben al motociclista que está haciendo eso y grabenle la placa y denúncielo para que se le haga la fotomulta mire hoy como todos los días los motociclistas por la autopista florida blanca ¿qué hacen? se meten por el carril exclusivo de metrolínea desde la calle 56 desde San Andresito la isla por toda la carrera 15 hacia florida blanca en el trancon y de para acá lo mismo desde el puente de Provenza se meten por el carril exclusivo de metrolínea y salen a la puerta del sol y se comen hasta la 15 también entonces a partir de hoy empezaron los operativos 100 motos inmovilizadas en la mañana a las 8 de la mañana ya vivan 4 viajes de motos de la grúa llevando de a 15 20 motos por lo menos hoy fueron 100 motos que inmovilizaron solo antes del mediodía por la irresponsabilidad de algunos motociclistas que creyéndose y afanados y porque la moto le da versatilidad no hacen lo que otros conductores de moto y de carros que esperan a que en cualquier momento pasan y en cualquier momento salen del trancón no sino que estos quieren dárselas de abejas y lo triste es que fueron muchos domiciliarios muchos mototaxistas que tienen la moto para trabajar que la motico les da de comer pero no saben cuidar la plata y vea que siguen haciendo operativo para que sancionen todo esto y los responsables buenos días en este momento se realiza un operativo por parte de la policía de tránsito y los alférez de Eucaramanga en la Puerta del Sol más abajito ahí por el lado de Conucos ya es la tercer viaja de motos que se lleva la grúa de igual forma les recomiendo a todos los señores motociclistas que por favor no transiten por el carril exclusivo si no miren ahí estarán próximamente sus motocicletas bueno déjenme la imagen final de las motos sobre la grúa y los policías y los agentes de tránsito porque quiero decirles algo ¿de qué les sirve a ustedes señores motociclistas ir afanados? ahora el afán que tienen es conseguir 400 mil pesos para ir a pagar la multa pagar 40 mil pesos de grúa pagar 25 mil de parqueadero diario ¿qué significa eso? que si usted tiene partes usted no puede sacar su motocicleta y la persona a la que le hicieron el parte no puede sacar la moto y si figura el dueño en la tarjeta de propiedad solamente el dueño de la moto es el que puede sacarla de los patios a ese acuerdo llegamos con el director de tránsito Miller Salas para que de una vez se meta en cintura a los infractores así queremos ver las grúas de tránsito no haciendo pesca milagrosas sino a los motociclistas que insistan en pasarse por los andenes en pasarse por los carriles prohibidos que los sancionen que no les entreguen la moto hasta que no paguen el último peso de la multa yo estoy de acuerdo por eso le dije al señor director de tránsito que por favor hiciera eso para que definitivamente se acabaran esa guachafita que tienen algunos motociclistas que mientras nosotros motociclistas somos respetuosos de las normas y esperamos mire que son muchas motos de domiciliarios muchas motos de mototaxistas las que cayeron allí por dárselas de afanado por dárselas de corriendo más que loca en chancletas bien policía de tránsito y todos los días tanto de Provenza hacia acá hacia Puerta del Sol como de la Puerta del Sol hacia Provenza deben empezar con las grúas lo mismo en Florida Blanca la activar las cámaras de fotomultas para que carros y motos que se metan por el carril exclusivo desde el puente de Cañaveral hasta Provenza también que lo sancionen para que aprendan a respetar las normas de tránsito uno va en la moto y la moto no gasta mucho combustible como para uno quedarse uno o dos minutos más entonces duro con los infractores y hay que pagarle el sueldo a los agentes de tránsito y como muchos motociclistas son idiotas entonces que los idiotas le paguen el sueldo a los agentes de tránsito que le sacan la plata para que aprendan a propósito ya tenemos nuevo director de tránsito nuevo perdón nuevo comandante de agentes de tránsito de Bucaramanga ya le voy a decir quién es el director que hoy se lo reporté a los periodistas y se me olvidó ay bendito Dios cuál es cuál es permítame un segundito por favor que es que aquí pasamos una información también a los otros periodistas pero bueno el nuevo director de tránsito de Bucaramanga se llama ah perdón esto fue en la carrera 15 ay Dios mío qué me pasó aquí allá el nuevo director el nuevo comandante de agentes de tránsito de Bucaramanga es el oficial de tránsito Javier Villabona es uno de los oficiales de tránsito con mayor trayectoria en la institución lleva casi 25, 30 años como agente de tránsito se graduó con honores en varias carreras tiene buen respaldo profesional tiene buena idoneidad profesional y además conoce que es el agente de tránsito y como lo prometió el alcalde Rodolfo que iba a nombrar un agente de tránsito así lo instituyó el señor director Miller Salas como nuevo director de tránsito al señor Javier Villabona uno de los oficiales fue escogido entre 10 candidatos la mayoría agentes de tránsito que se presentaron para el cargo de nuevo comandante de agentes de tránsito de Bucaramanga seguimos en impacto si usted quiere comprar un repuesto de moto usted me imagino que no se va donde los repuestos sean chinos chiviados que si se lo vende más barato no usted vaya a Solomoto la 21 en la carrera 21 con calle 41 esquina o almacénse motos repuestos originales y accesorios en la avenida quebrada seca con carrera 3 esquina y es que no solamente conseguir los repuestos originales sino las llantas más baratas le regalan el montaje de la llanta vaya Solomoto la 21 en la carrera 21 con calle 41 esquina y almacénse motos en la avenida quebrada seca carrera 13 para repuestos de Suzuki de Akate de Gauteko de Honda de Yamaha el repuesto que usted necesite la llanta y el lubricante cómprelo en almacénse motos y almacén Solomotos la 21 saludos para los televidentes que a esta hora están con nosotros a ver cuál es televidente voy a saludar a los televidentes que siempre han sido fieles el impacto saludos para Mercedes Tatuajes en Bogotá que nos está sintonizando a Luis Greco Luis Greco que también nos sintoniza a Carol Bastidas que es la hija de mi amiga Leo al señor director de noticias del canal TROBI de Alumberto Abreu también saludo motero para Álvaro Quique Delgado Galvis saludo motero para John León para Pablo Vázquez para Brachito para los periodistas para Daniel Otálvarez por supuesto para Carmela Elena Mejía para ¿cómo es que se llama? la niña que es de la quinta brigada la jefe de prensa Merli Mota que también nos está sintonizando bien Yair está porque Yair trabaja allá también Saludo motero también para Jessica Morales sin Ibagué para la periodista Rubi Morales que nos está sintonizando la jefe de prensa de la alcaldía que nos invita mañana a la rueda de prensa donde el alcalde de Bucarabanga se va a reunir con todos los periodistas de la ciudad para hablar precisamente de ese 78% de favorabilidad que tiene 8 puntos más que lo que le dio la última encuesta que lo ponían como el primer alcalde Rodolfo Hernández es el tercer mejor alcalde de Colombia y por esa razón estamos satisfechos porque estar quitando la corrupción así los detractores digan que es que Rodolfo no ha arrancado que es que Rodolfo no ha hecho nada pues que no arranque que no arranca nada pero que saque toda esa mano de ratas y a todos los funcionarios que son cuotas políticas de los liberales y de los partidos políticos que han gobernado Bucarabanga y que se han tragado la ciudad porque se han robado con contratos como de un contrato por 46 millones de pesos para disqueablandar callos un contrato de ablandamiento de callos un contrato de dotación de mil sillas de ruedas perdón cien sillas de ruedas y resulta que las sillas de ruedas no se las entregaron a los discapacitados sino cinco sillas de resto se robaron 95 sillas mil bastones para las personas de la tercera edad compraron supuestamente en el papel pero cuando vieron a quienes las habían entregado solamente las habían entregado a 20 personas imagínense se robaron la plata de los otros 800 980 bastones se robaron también las muletas de algunas personas discapacitadas bueno contratos al por mayor a un contrato con una asociación campesina de la toca que saben los campesinos y por qué tienen de la toca y no de aquí dice que para tratar la sexualidad para capacitar a las mujeres en temas de sexualidad a la mujer embarazada una mujer embarazada que va a saber de sexualidad por Dios ella quiere pronto darle el proceso normal de gestación a su hijito a esa criaturita hermosa que lleva en el vientre y que va a saber un niño de 0 a 5 años de sexualidad pues para eso era el contrato por 146 millones de pesos que suscribió el alcalde Lucho Borges bueno pero vamos con más informaciones miremos ahora como en Barranca Bermeja unos ratas una banda de 7 ratas entraron a robar en un bueno en un automercado en una superpapelería que hay en Barranca Bermeja pero como los pillaron y los boletearon por todas las redes en Barranca Bermeja resulta que los ratas se vinieron y están robando en las cuatro ciudades del área metropolitana de Bucaramanga estén atentos miren en las cámaras las caras a los ratas la fisionomía si es gordo si es flaco si es negra si es blanco si es flaquito o si es buchona o buchón mírenlos aquí están en las cámaras de seguridad quedó registrado desde el momento en que fueron ingresando uno a uno las personas quienes hacen parte de esta banda delincuencial en la cámara uno se registra como esta mujer en compañía de otro hombre simulan estar hablando por celular en las cámaras ubicadas al interior del almacén cada uno se va distribuyendo de forma en que pueden entretener a las vendedoras quienes atendían en este momento a los supuestos compradores esperando la oportunidad para ingresar a cometer el hurto uno de los hombres se esconde detrás de la vitrina y luego de unos segundos hace el primer intento sin embargo falla al no poder abrir la caja registradora al tratar de intentarlo nuevamente una de las vendedoras se percata de lo ocurrido pese a que la mujer del celular intenta distraerla la empleada del establecimiento alerta de la situación y se frustra el rollo por la parte izquierda del negocio tenemos una caja donde está lo del banco de Colombia entonces el tipo se metió entró e intentó abrir los cajones mientras embolataban a las niñas ellas se dieron cuenta y entonces hicieron una escama y lo sacaron a todos siete personas entraron a hacernos el robo si inicialmente entraron uno a uno a preguntar cositas que si teníamos plata efectiva para dar que si esto y esto averiguaron y como a la media hora llegaron todos Luis Eduardo Mantilla propietario del establecimiento advierte que este año ya son más de diez los robos de los cuales ha sido víctima y sobre todo que la policía esté pendiente porque vea que llegaron y ah ah bueno chao y ya pasó todo no han hecho nada nunca dicen nada yo les doy los videos a ellos me han robado diez veces ya y de las diez veces le he llevado siete videos a la policía y nunca han hecho nada todo a mí me han dado duro me han robado diez veces entonces es imposible sostenerse uno así sin embargo ahí estamos como comerciante afirma sentirse desprotegido por parte de las autoridades pues yo realmente si ya como me ha pasado tantas veces yo le pido a la policía sobre todo que estén muy pendientes de estos almacenes sobre todo hasta la parte de arriba donde es como solo entonces que estén muy pendientes de eso y que nos colaboren un poquito más el llamado que hace este comerciante es para que haya más presencia de las autoridades y acompañamiento y se pueda dar también con la identificación y paradero de estas personas lancé cámaras y alarmas confía en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lancé cámaras y alarmas distribuidores autorizados y equipición con lancé cámaras y alarmas le ayudará vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lancé cámaras y alarmas tercer piso centro comercial albuca centro y en el centro comercial gratamira local 211 en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos en impacto ya vieron ustedes los ratas por eso al señor lo han robado diez veces le ha llevado la denuncia le ha llevado los videos a los policías a la policía y los ladrones siguen haciendo de las suyas entonces que toca hacer con esos ladrones no sé si quemarles las manos con ácido o amarrarlos y darle una mano o lo que sea pero si la ley no actúa a uno le toca actuar como autodefensa increíble ¿no? porque como es la vida o sea los ratos pueden hacer de las suyas le quitan el capital a uno y uno relajado feliz es la vida esta vaina que me está molestando bueno ya saben ustedes entonces por favor señores atentos sobre todo las empleadas de los almacenes de los supermercados porque si esos tipos llegan a robar adivine a quien le cobran la mercancía o las cosas o la plata que se lleven a las empleadas a las trabajadoras o trabajadores entonces todos truchas y cerrar las puertas del almacén inmediatamente cuando ven así y encerrar a los ratas pero darles una mano y ojalá tener pistolas eléctricas algo de modo que los haga sufrir un ratico y amarrarlos mientras llega la policía y colocar la denuncia también porque aquí no pueden los ratas seguir haciendo de las suyas y robándose lo que con tanto sacrificio trata alguien de hacer de ganarse un pesito para que otro miserable venga y se lo robe no señor así no son las cosas saludo para mi amigo los amigos renegados para el presidente Alirio Mantilla para el expresidente Julián Páez para el ingeniero Pablo Mantilla también para don Héctor para bueno tanto renegados para William Arias para Aldemar para todos los amigos renegados para Samuel Pinto la nueva sede la conocido yo no la conocía que bonita la sede de motoclux renegados bien elegante bien arregladita bien bonita y el taller del ciego saludo para mi amigo Samuel Pinto más conocido como el ciego y para sus hijas para Natalia la bailarina de salsa para Joana para Paola y su esposo que es fanático de impacto saludo motero Paola y su esposo Edgar García don Edgar placer gracias por estar en la sintonía lo mismo que para el pequeño Samuel Pinto el cieguito chiquito Samuel Junior quien nos está sintonizando también saludo para el soldado Pérez González Yorgin de la policía militar en la quinta brigada también saludo y bueno hoy me lavaron la moto y quedó espectacular la moto quedó una berraquera bien 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 bonita ¿por qué? porque me le hicieron un lavado general y polichado pulida ¿en dónde? en la carrera novena con calle 35 en toda la esquina ahí está yacusa moto centro de acondicionamiento mantenimiento embellecimiento personalizado de motocicletas allí también le hacen el cambio de aceite y le hacen la mantenimiento preventivo Yolanda Pimentel Bayonal y Fernando Puerto y su hermano Puerto también el gordo que está sintonizándonos cada vez que usted compre el SOAT o haga un cambio de aceite en yacusa motos en la calle 35 con carrera novena a usted le dan gratis la lavada de la moto o sea se ahorran 10 mil pesos de lavada bacano aprovechen vayan allá yacusa motos ¿por qué los motociclistas no somos responsables? ¿por qué no andamos por el carril de la mitad por favor? ¿por qué los conductores de taxis van por el carril de la mitad que es para motos conductores de carros particulares? ¿por qué los camiones y las polquetas van por la izquierda? porque no hay agentes de tránsito que hagan cumplir la norma pero ya va porque se van a ubicar los agentes de tránsito y van a partir a los que vayan motociclistas haciendo zigzag y no vayan por el carril de la mitad por eso debemos acatar la norma o la sugerencia que nos hace el director de tránsito si nos están dando un carril exclusivo un carril preferencial para motos el carril de la mitad es una prueba ¿por qué nosotros en todas las calles y avenidas dejamos de ir por el lado de los andenes o por el lado del separador y vamos siempre por la mitad en la 27 seamos obedientes y verá que nos van a dar el carril de la autopista desde el puente de Provenza hasta la puerta del sol nos van a dar el carril de la mitad para los motociclistas aprovechemos eso entonces seamos obedientes y hagamos las cosas bien así le toca a usted esperarse detrás de un camión detrás del carril de la mitad pero váyase por el carril de la mitad este fin de semana estará en la iglesia casa sobre la roca Moisés Angulo ¿quién es Moisés Angulo? Moisés Angulo ustedes recuerdan que era o es actualmente un actor de televisión y que también presentaba el programa del canal Caracol también caerás pues este fin de semana Dios dice Moisés Angulo nos dará el privilegio de tenerlo a Moisés Angulo en nuestra iglesia casa sobre la roca en la calle 58 con carrera 27 sábado 9 de abril a las 7 de la noche domingo 10 de abril a las 7 a las 9 y a las 11 de la mañana las horas de las reuniones en casa sobre la roca Moisés Angulo va a estar allí por esa razón yo los invito para que asistamos a esta bonita charla basada en la Biblia sobre hechos reales cosas que nos pasan en la vida en Casa Roca Bucaramanga este fin de semana que llega Moisés Angulo y esta es la invitación que Moisés Angulo le hace a todos los barranqueños a todos los barramejos para que los que nos están viendo allá asistan y escuchen esta invitación que nos hace este gran hombre de Dios artista profesional un aguacero de amor eso es lo que quiero para ti Barranca Bermeja soy Moisés Angulo que alegría poderte saludar estoy emocionado estoy feliz porque este domingo 10 de abril me voy a ver con toda Barranca Bermeja donde ahí en el centro comercial San Silvestre en el último piso sí, sí ahí en el salón de conferencias ahí tenemos un encuentro todos para vivir juntos un verdadero aguacero de amor por eso te invito a que invites a todos tus amigos a toda la familia para que juntos vivamos un tiempo poderoso ya sabes este domingo a las 5 y 30 de la tarde ahí en el centro comercial San Silvestre nos vemos no nos falles invita iglesia casa sobre la roca vamos a pasar un tiempo poderoso así que te dedico un aguacero de amor y ya nos vemos en Barranca Bermeja Moisés Angulo allá vamos a Barranca Bermeja acompañar a este hombre de Dios quien quiere que Dios llegue a Barranca Bermeja sin fanatismos creyendo en el Padre en el Hijo y el Espíritu Santo diciéndonos la manera correcta de que Dios quiere que actuemos el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández ah no pero vamos primero con los peatones que son imprudentes un adulto mayor recuerdan ustedes que el lunes resultó arrollado por un budo de metrolínea y ese mismo lunes una señora también en Quirón en el rincón de Quirón por no usar el puente peatonal también resultó muerta ¿cuál es la invitación que nos hacen las autoridades y el mayor Javier Sandoval comandante de la policía de tránsito? La imprudencia no tiene límites y a pesar de tener puentes peatonales a escasos metros como en el eneño vial y en el sector de la Puerta del Sol los transeúntes optan por arriesgar sus vidas y integridad física atravesando estos tramos con alto tráfico automotor en dobles calzadas y varios carriles lo que hace más peligrosa esta acción A pesar de la existencia de puentes peatonales a menos de 100 metros muchos adultos mayores siguen siendo las principales víctimas de los accidentes de tránsito en el área metropolitana de Bucaramanga La mayoría de personas reconocen que prefieren evitar estas estructuras elevadas para llegar más rápido y no hacer largas caminatas exponiéndose aún más a ser arrollados por los vehículos Pues a veces uno no pasa el puente porque va a ir como más rápido No desfallecemos en el tema de seguir realizando campañas que nos bajen esta alta siniestralidad que se nos ha presentado en el área metropolitana de Bucaramanga Los motociclistas y los peatones siguen siendo las principales víctimas fatales y lesionados en accidentes de tránsito de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su room personalizado saludo motero para los servidientes que siguen con nosotros en impacto no se les olvide que usted debe comprar los seguros en seguros manejar la póliza si es polvida en manejar también hay escuela de automovilismo en manejar manejar está en todas las sedes en Pidecuesta en Girón en Florida Blanca en Lebrija en Bucaramanga está en la calle de 48 con carrera 32 ahí diagonal al CAI de cabecera también está en la parque tanque la cumbre en Florida Blanca en Bucaramanga está en el séptimo piso del edificio Bancoquia en el centro o está en la glorieta de manejar del parque San Francisco también ahí está manejar aprovechemos y compremos todo saludo para Lisbeth Sánchez Guerrero que a esta hora nos está sintonizando para su mamá Doña Anita también para mi amigo Luis Fernando Medina González saludo Motero mi hermano un placer que de verdad quiere saludarlo y tener a un gran amigo como este Luis Fernando Medina también para José Luis Jerez el cliente de los mototrabajadores que está con nosotros en impacto recuerdan ustedes que el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández hace poco fue catalogado como uno de los mejores alcaldes de Colombia por tener el 70% de favorabilidad entre los bumangueses y recuerda que las encuestas le daban casi el 32% a Carlos Ibáñez para que fuera el alcalde de Bucaramanga en intención de voto luego el segundo lugar se lo daban a Giancarlo Salvenia con el 23% se acuerda que a Ignardo Muñoz que ahora es secretario de desarrollo económico de Santander le daban no de desarrollo económico no de planeación le daban dice que el 12% y a Rodolfo Hernández le daban el 6% pues Rodolfo Hernández tenga le dio por detrás bien duro pasó a ser el primero porque ganó y eso que tenía un 8% lo cierto es que esa empresa le dio el 70% porque la gente está feliz con que tiene Rodolfo así Rodolfo no haga nada no le pidamos nada el plan de desarrollo no se ha comenzado a ejecutarse pero por lo menos que saque todos esos niños de ratas cuotas políticas de los concejales que por muchos años pelecharon tenían viejas que no servían para nada cabacalzón y poniéndole trabajo a todo el mundo en la alcaldía en los trámites que iba a hacer el ciudadano del común pero no servían para nada porque era que no tenían macuca eran viejas brutas y funcionarios brutos que ni siquiera habían estudiado no aquí los que entran a la alcaldía tienen que estudiar ser buenos por eso la gente está feliz con el ingeniero Rodolfo y por eso le dio el 70% algo más del 70% casi el 80% quedó como el tercer mejor alcalde de Colombia que verra que era cumplido ya los 100 primeros días de las administraciones locales CMY revela la encuesta del centro nacional de consultoría sobre la imagen de los alcaldes y gobernadores del país para la ciudad de Bucaramanga el alcalde Rodolfo Hernández Suárez del movimiento lógica ética y estética obtuvo una calificación del 73% por encima del mandatario de Bucaramanga se encuentran Marcos Daniel Pineda García del partido conservador de Montería con una calificación del 88% y Federico Andrés Gutiérrez del movimiento Creemos de Medellín con una calificación del 87% sin embargo hay que hacer aclaraciones a la audiencia de cómo fue tomada la muestra una muestra telefónica y tenemos que también hay un espectro muestral que hace que la margen de error sea más alto sin embargo podemos decir que el alcalde obtener estos resultados el alcalde de Bucaramanga no se aleja mucho de la realidad actual hace dos semanas salió una encuesta en que él estaba con el 90% yo tuve la oportunidad de realizar una encuesta en donde él estaba con el 70% de aprobación de su gestión y pues que esté en el 73% hace que esté dentro del rango de las posibilidades teniendo en cuenta que las metodologías de captura de la información fueron diferentes los ciudadanos también opinaron sobre la gestión del alcalde Rodolfo Hernández no es bueno porque para mí por ejemplo como Bucaramanga está en construcción mayormente está en reforma la ciudad de Bucaramanga y él es un constructor pues a mí me parece que es bueno porque tiene colimientos sobre el sistema bueno los 100 días no han despegado porque ha cambiado a mucha gente y tiene que ser un poquito más estratega para acabar tanta discusión para que pueda arrancar el gobierno lo que pasa es que el alcalde tiene una concepción es una persona muy honesta me parece no es político de clase no es político él quiere hacer un Bucaramanga una ciudad moderna pero mucha gente se le atraviesa y le bloquea todos los proyectos que él tiene de pronto yo digo que es por la edad de él que está siempre mayor y el digamos el temperamento de uno